Doctora Denise Mead Gaudry Cuenta con doctorado en psicología clínica por la Universidad de las Américas AC y con doctorado en psicoterapia, perito en psicología forense, especialista en violencia familiar, en abuso sexual infantil y en reprocesamiento de trauma. Actualmente realiza el doctorado en neurociencias y psicopatología forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Neurología por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ha sido reconocida con doctorado honoris causa por el Senado de la República Mexicana, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el claustro Fundación Honoris Causa y por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Doctorado honoris causa por la Fundación y Universidad Amantes de México AC Actualmente es investigadora invitada y docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inasip. Ha trabajado en empresas transnacionales, así como en instituciones de gobierno a nivel local y federal. Fundadora y presidente de la Fundación Renacer AC, que se especializa en la prevención y atención del abuso sexual infantil y adolescente. Es activista que trabaja por la defensa de los derechos de la infancia, por la prevención y la atención de las víctimas de violencia en colaboración con el Poder Legislativo y Judicial, conferencista nacional e internacional y miembro del Consejo Certificador de Psicología Criminal y Forense. Docente en instituciones como el Inasip, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nexum de Sinaloa, la Asociación de Psicología Criminal y Forense, etc. A nivel doctorado y maestría. Psicoterapeuta individual y de grupo con protocolos validados científicamente. Cuenta con la publicación de varios artículos de investigación en revistas científicas y capítulos de libros. Es coautora del libro A las Rotas, con la recopilación de la senadora Josefina Vázquez Mota. Comentarista en varios medios de comunicación de televisión, radio y medios escritos sobre temas en materia de salud mental y de participación ciudadana. Conductora en Telefórmula con Ricardo Rocha. Colaboradora regular en el programa Detrás de la Noticia, con temas de salud mental, de equidad de género y la prevención de la violencia. Columnista en el Ruiz Gili Times, de Eduardo Ruiz Gili, donde publica temas diversos de participación ciudadana. Participa en distintos programas de radio y de televisión. Fundadora de Todos con México y Por México, así como cofundadora de Sí por México y Civilitas. Coordinadora Nacional de México Unido. Organización 100% Sociedad Civil, con cobertura nacional y con influencia en el ámbito de la vida pública del país, para defender y reforzar la democracia en el país. Fue diputada local suplente en la tercera legislatura del Distrito Federal.